Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una sesión más de gimnasia laboral. Esto es gracias a la Oficina de Deporte y Recreación del Gobierno Regional del Callao. Mi nombre es Pamela Galván y mi compañero Antonio Flores. Somos instructores deportivos de gimnasia laboral. Y hoy te invitamos a que realices estos ejercicios muy buenos e importantes para tu salud. Si estás trabajando desde casa o desde ya, tu centro de la Ores. Recuerda también que seguimos repetiendo las medidas impuestas por el gobierno en este estado de emergencia, como el distanciamiento social por más de un metro y medio de distancia. Seguimos usando la mascarilla de protección. Y también no olvidar el lavado correctamente de manos con abundante agua y con jabón. Bien. Si estás listo, comencemos con esta rutina de gimnasia laboral. Ahora vamos a empezar llevando el brazo derecho hacia arriba. Y el brazo izquierdo hacia abajo. Bien. Ahora vamos a cambiar. Brazo izquierdo arriba, brazo derecha abajo. Bien. Nuevamente. Vamos a ir subiendo y bajando, cambiando del lado de los brazos. Muy bien. Vamos a ir subiendo y bajando del lado de los brazos hacia los lados, con palmas hacia arriba. Lo siguiente que vas a hacer es tocar el hombro. Muy bien. Hacia los lados. Recuerda que si no llegas a tocar el hombro no hay problema. Lo importante es que realices la flexión de brazos. Ahora lo vamos a hacer un poco más rápido. Dale. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¿Cómo vamos? Genial. Palmas hacia arriba, llevando los brazos hacia adelante a la altura de los hombros. Bien. Vamos a realizar una flexión tocando el hombro. Eso. Muy bien. Seguimos. Si no puedes tocar el hombro no hay problema. Ahora un poco más rápido. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bien. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer una rotación de cuello hacia un lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahora hacia el otro lado. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Ahora llevaremos la cabeza hacia un lado. Y ahora hacia el otro. Nuevamente. Recuerda que vamos a repetir cuatro veces. Una más. Y ahora llevamos la cabeza hacia adelante. Llevando el mentón al pecho. Y ahora lleva la cabeza hacia atrás. Mirando hacia arriba. Estos ejercicios te van a ayudar para evitar los dolores en el cuello. Tres. Último. Muy bien. Ahora lo siguiente que realizaremos. Separación de piernas a la altura y ancho de los hombros. Manos en la cintura. Y ahora vamos a hacer movimientos circulares hacia el lado derecho. Voy a contar. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ahora para el lado contrario. Recuerda que estos movimientos te van a ayudar para poder aliviar dolores en la zona lumbar. Muy bien. Llevamos los brazos hacia los lados ahora. Y realizamos una inclinación hacia el lado derecho. Ahora hacia el lado izquierdo. Seguimos. Lentamente primero. Eso. Damos a que el brazo va extendido y el otro va con una ligera flexión. Prepárate porque ahora lo vamos a hacer un poquito más rápido. Dale. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Ahora para la siguiente rutina vamos a estirar. Lleva los brazos hacia los lados. Recuerda que separamos las piernas a la altura y ancho de los hombros. Ahora vas a elevar brazo derecho hacia arriba. Bien arriba extendiendo por completo el brazo. El otro va a la altura del abdomen. Y ahora una inclinación hacia el lado izquierdo. Voy a contar. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Lleva el brazo bien arriba. Bien extendido. El otro va a la altura del abdomen. Y nos inclinamos hacia el lado derecho. Vale. Estira más. Contamos cuatro. Tres. Dos. Uno. Regresamos. Ahora con las piernas separadas a la altura y ancho de los hombros. Vamos a realizar una sentadilla. Flexionando las piernas. Llevando las manos en las rodillas. Miro hacia el piso. Llevo la cabeza hacia adentro. Llevo la cabeza hacia adentro. Y voy a extender piernas. Voy a llevar los hombros hacia atrás. Tres. Y el otro en una extensión. Dale. Contamos. Cuatro, tres, dos, uno. Cambiamos. Cuatro, tres, dos, uno. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Ahora, piernas extendidas. Llevamos las manos a las rodillas. Y ahora, llevamos los brazos hacia los lados. Llevando la espalda recta. Y ahí voy a contar. Cuatro, tres, dos, uno. Regresamos. Subimos. Estira brazos. Ahora, vas a elevar talones. Bien. Bajamos lentamente los talones. Y nos inclinamos hacia adelante. Con piernas extendidas. Brazos extendidos. Y llegamos a tocar la punta de los pies. Contamos. Cuatro, tres, dos, uno. Sube lento. Fulminaremos ahora con la respiración. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Último. Inhala. y exhala bien amigos, ¿qué tal? ¿todo bien? y bueno, recuerden que realizar actividad física es importante para tu salud bien, nos puedes encontrar los martes y jueves desde la plataforma Zoom 11 y 15 de la mañana recuerden que esto es gracias a la Oficina de Deporte y Recreación del Gobierno Regional del Callao nos esperamos hasta una próxima oportunidad, gracias Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia